El gobernador electo del Estado, Samuel García, encabezó el primer convoy de 18 camiones rumbo a Laredo, Texas, para el arranque del programa de vacunación transfronteriza, en el cual se han sumado 133 empresas de todo Nuevo León, con 49.000 registrados. Arrancamos, ya vamos saliendo aquí de Grupo Senda, de Bernardo Reyes, ahí van, miren, los militares. Bien cuidado que va, si quieres deja que pasen, mi estimado, para que vean, agradecer a las fuerzas federales y a Fuerza Civil, que nos van a ir cuidando. Y sale ya el primer camión, aquí vamos con los amigos de Farmacias del Ahorro, ¿cómo andan? Bien. Ya están dormidos, los levantamos a las 6 de la mañana, pero muy contentos, sale el primer camión, primero vamos 18, a salir a las 7 y media, otros 18 a las 8 y media, y la tercera ronda de 18 a las 9 y media de la mañana. Gracias. 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 Gracias.